¿Qué pasa amigos de YouTube? Bienvenidos a un episodio más para lo que viene siendo Resident Evil chicos, estamos en el episodio número 17, hoy es sábado y hoy toca Resident Evil chicos En el episodio anterior pues rescatamos a nuestra queridísima y amadísima Ashley, hasta más para enfrente Ashley, hola y vamos a ver que tal nos va, el episodio estuvo bastante largo y vamos a ver como nos va en este episodio de hoy Eso, un avioncito, a ver, avión de papel, quizás te haya ocurrido, quizás ya se te haya ocurrido Pero podría salir de aquí mediante el conducto divertido de basura Ok, de basura Oigo enemigos, oigo enemigos, el DC de la electricidad, así que vamos a ponernos la pistola Ahí, que ya no sé ni jugar, a ver Esto, esto lo vamos a combinar con, con esto para ahorrar un poco de espacio Esto también con esto, la amarilla igual Ok, esto aquí y esto ya son 10 mil de oro que nos viene muy, muy bien Ustedes no lo saben pero esto ya viene bastante, bastante bien Así que vamos a poner esto aquí bien acomodadito Ahí está, esto lo hacemos más para acá Lo vamos a acomodar todo para que esté todo perfectamente bien acomodado Ok, una vez dicho eso vamos a continuar con el episodio Y listo, aquí, ahí está Perfecto, ahora sí, continuamos Ahí está A ver, primero el de las flechas, matamos primero el de las flechas Espera, 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 aquí ya vi muchos Ahí te quedas Equipamos ahora la escopeta No puede ser No puede ser, mate a la... Jesús Bien, no importa, no importa Volvamos a reaparecer Y esta vez vamos a dejar aquí lo que viene siendo Ashley La vamos a dejar en el cuarto Ok No pasa nada, no pasa nada Me esperas aquí Me llevo esto Y nada más Saltamos esto Lo agarramos simplemente por... Por tener los archivos Me voy a equipar la mina Espérate ahí Ok, llegamos Ahora me voy Perfecto Creo que sí los maté Si no, de todos modos Tenemos la escopeta aquí A ver ¿Los logré matar? Sí Pero no a todos Ahí está, sin cabeza Sigues vivo Ahí está, sin cabeza Recargamos lo que viene siendo la escopeta Le hablamos a Ashley Este no nos da nada Pues nada Nos vamos Nos vamos Abrimos A ver qué tal nos va Ay Dios mío Ya casi terminamos el juego Ya estamos prácticamente Lo que viene siendo en la recta final del juego Por eso es que los enemigos Son bastantes difíciles No lo creo No lo creo No lo creo Como he estado ahí De rápido De pistolero Ahí está Muerto, muerto Tú me dejas en paz A Ashley Tú me dejas en paz A Ashley Tú estás conmigo Bien Más minas Me están dando muchas minas Ahí no te apunté Cariño No te espantes Que no te apunte A ti Estas no se abren No se abren Pues vamos a abrir La A ver A ver aquí algo Son un montón de registros De vestidos De basura Nada interesante No importas Abrimos Uy Más visitas What A ver A ver A ver Tranquilo Tranquilo Aquí nada más Tronen mis chicharrones A ver Ahí está Recargamos Y me voy a curar Porque ese desgraciado Me logró hacer daño Perfecto Agarramos el dinero Y nos vamos Muy bien A ver Hacia dónde nos lleva Ahora el camino Según tenemos que encontrar Un vertidor de basura Aquí hay basura Wow No que no Bien Bien Me gusta A ver A dónde nos lleva Este El vertedero De basura Al basurero Vamos a ir Ay no No puede ser Estos no Por favor Estos no En el episodio anterior Si no lo han visto Chicos Me pusieron Muy Muy tenso Esos Esos Este Bichos No puede ser No puede ser Ya se levantó No lo sé Tú métete aquí Yo voy a tratar De matarlo Espera 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 Pum Ahora 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 El rifle El rifle El rifle Uy Tiene un montón Ahí está Una Otro 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 Tiene una En la espalda Ahí está Lo matamos Genial Genial Son súper Duros Estos De morir Son súper Fuertes Y me ponen Súper nervioso Porque le tengo Que atinar Justo Justo En los bichos Esos que se veían Justo ahí le tengo Que dar Si no Este Son imposibles De matar Ok Ashley Me ayudas Por favor A mover esto Porque soy muy débil Y con tu fuerza Sobrehumana Así me vas a poder ayudar Si A ver Eso es Eso es Claro que sí Hacía falta Ashley Para poder empujar esto Bien Voy a cerrar esto Por si las moscas Estoy oyendo otro Estoy oyendo A otro Escóndete nena No lo puedo ver Ok Ya lo veo Ya lo veo No lo podías ver Pues ahora lo ves En estos bichos Que ven Que brillan Son los que tengo Que darle Ok Le damos Al Ay 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 Que parece Cucaracha Esta cosa Ok 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 Me voy a corralar Aquí Me volteo Me apunto Ok 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 Ahí está Le di Ahí está el otro Ahí está el otro Ahora el de este Ahora el de este Lo maté Bien 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 Jesús Como están de duros Eh Ya puede salir Dios santo Empezamos fuerte Empezamos fuerte No cabe duda No cabe duda Que ya estamos cerca Cerca del final Porque ya no están saliendo Enemigos Increíblemente Fuertes Eh De este lado no se puede Empujar Solamente se puede Empujar de este lado ¿Verdad? Claro que sí Muy bien Jesús santo Ahí está Aquí no hay nada Pues nos vamos Nos vamos Wow Me están temblando Ahorita mismo Los pies Eh Me están temblando Los pies Es que me pongo Super nervioso Al pelear con esas cosas A esto solamente Hay que matarlos En la cabeza No pueden llegar Por atrás Ok En la cabeza Les trato de dar En la cabeza Ahí está Uno sin cabeza Espérate aquí tú Y al otro Se la reventamos Pero bueno Este pues no No le damos A ver Muérete ya Ahí está Ahora sí Vente Bien Lo estamos haciendo bien Ok Más balas Dinero Que nos va a servir bien Ahorita que encuentremos Al comerciante Y estamos Viendo que nos están dando Mucha Mucha cura Eso es bueno Y a la vez malo Eh ¿Por qué? Porque Se avecina un buen Este Espérame aquí Se avecina un buen Combate Ya lo dije yo Ya lo había dicho Ya lo había dicho Los matamos Ahorita que están todos juntos Con la escopeta Bien Wow Wow Tengo aquí una cegadora Lo aviento Ahí está Wow Me quedé Acero de vida Acero de vida Lo usamos Y ahora Vamos a Este Equiparnos La La escopeta Este Lo pateamos Le reventamos La cabeza Perfecto Vienen por acá Otros dos Terminator Que son Uh Uh Ahí está Sin cabeza No me lo puedo creer Pero dejen de salir Por el amor de Dios No pues no No se muere Le va a ser un cargador entero Y no se muere Wow Lo bueno es que dejé a Ashley Arriba Lo bueno que la dejé arriba Wow ¿De dónde vienen? A ver Aquí hay algo No los veo No, 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 no Que se llevan a Ashley Bien, bien, bien ¿Dónde la llevabas? Desgraciado Vente a Ashley Vente a Ashley No me lo creo Bueno Por lo menos Se la reventamos Ahí está Sin cabeza Tú Órale Todavía hay más Aquí Que quedan más Esto No cabe duda Que ya estamos Prácticamente Terminando el juego Porque ya los Los enemigos Son súper Montoneros ahora Y no dejan de salir Espérame aquí Ahí está No, no ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Que por poco Se la lleva Sígueme mejor Sígueme, sígueme Dios santo Que por poco Se lleva a Ashley Ese desgraciado Estuve ahí Súper rápido Vamos a darle esto A Ashley Y esto A mí Bien Ya estamos bien De vida Jesús El cuadro de mandos De una bola De demolición Ahí está Ok Ok Bueno Tenemos que esperar A que la bola Llegue a su posición Original Ya, ¿no? A ver Vamos a intentarle aquí Porque no sé bien ¿Qué es esto? Ok Tenemos que romper Ese muro Pero la bola Tiene que llegar A la parte del medio Para poderlo Volver a activar Ahí está Ya digo ¿Otra vez? A ver Otra vez Ya, ¿no? Ahí está Ahí está Ahora sí se rompió Vámonos 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 No, no, no Vámonos 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 Nada de esperarse Vámonos ya Qué episodio, eh Qué episodio No me lo estoy creyendo Más otra vez No Espérame aquí Sí Sí Más de estos Más de esos Uno Dos Ahí está Genial Muerto uno Dame el dinero Lo que me conviene De esto Es que sueltan Un montón De dinero Sígueme ya Aquí me suena Que va a haber otro No, ¿verdad? A ver, a ver Aquí había algo Mira más Más balas de rifle Vamos a recargarlo Genial A ver Qué es esto Una granada incendiaria Esto les hace mucho daño A los Jadeadores Esos Esto no se abre Pues nada El camino Es este de aquí Continuamos Estoy huyendo otro Pero no sé por dónde viene Ah, por aquí Ahí está uno Dos Me lleva Me lleva Tres Explota Ok Me llevo el dinero Vamos a recargar el rifle Abrimos esto de aquí No hay nadie Pero sin embargo Hay más cura A ver Qué hay aquí Ok Bien Vámonos Entonces tenemos que continuar A ver ¿Se abren estas? Sí se abren Bien Bueno, no se abre una Pero bueno Son balas Vamos a recargar La escopeta Y ahora Nos ponemos el rifle Genial Yo supongo Que ya no debe De haber Ninguno A ver Ashley Ábreme Cariño Genial Aquí ya no hay Nada ¿Verdad? Vamos a entrar Aquí A ver ¿Qué hay? Oh genial El comerciante Ok Nada más puedo abrir esa Vamos a modificar Todo esto A ver No A ver Esto va con una verde Esto con otra verde Esto va con una roja Esto con una amarilla Esto con otra verde Y ya tenemos 30 mil En puras Curas A ver Vamos a A vender Vamos a vender Estas Ahí está 30 mil También las vendo También lo vendo Ok Ya tenemos bastante dinero Vamos a comprar Me vendes Me vendes Si me vendes Spray Ahí está Nada más uno No importa No importa Rifle Escopeta La killer ya nos alcanza Pero voy a mejorar Primero Chaleco Chaleco Antibalas Este chaleco Blindado Te sentirás más seguro Reduce el daño En un 30% Un chaleco No estaría mal Me lo voy a comprar Y ahora vamos a mejorar Lanzaminas La escopeta Ahí está Ok Pues nada No me alcanza Ok Bueno pues Ya tenemos Ahora un chaleco Antibalas Se supone que Ya nos hacen Menos daño Así que Vamos a ver Este Que nos depara Ahora el futuro Ok Esperamos a que cargue A ver Vamos a ponernos Vamos a acomodar esto Así Esta es la Voy a recargar De hecho Esta pistola La vamos a recargar Ahí está Ahora sí Oh Dios A ver Esta No Esta Así Esto así Esto lo vamos a ir recorriendo Para tener más espacio Perfecto Perfecto Ahí está Esto por acá Allí Perfecto Esto aquí Esto por aquí Y ya tenemos Un montón de espacio Listo Libre Por aquí Por aquí Por aquí podemos poner No sé Otra bazooka O algo O algo parecido Si se nos da Este El antojo De comprar La verdad Déjame equipar La escopeta Y ahora sí Vamos a ir Se supone que Esto no se abre Ok Ok Vamos a abrirla Ok Aquí te quedas Vamos a intentarlo Ok Vamos a abrirla Si La abrimos Genial A ver Genial La abrimos Ahora vamos a entrar A ver Que es lo que nos pasa O a lo mejor Ya es el fin del episodio No creo Ah no Llevamos apenas Veinte minutos Veintiuno Uy Me acuerdo de esta parte Me acuerdo Muy bien De esta parte Nos va a costar Bastante trabajo Eh Pero también Está muy padre Esta parte Así que Subimos Claro que sí Tú conduce Genial Wow Tú sigue conduciendo Al cabo yo Yo estoy en la parte Atrasera Y atrás no viene nadie O si No No viene nadie Ok Detrás nuestro Y aquí chicos Empieza Lo que viene siendo Pues Eh La parte difícil La parte en la cual Voy a morir un poco De veces Ok Sube Ahí está No Las dejé No importa No importa Le cargamos Uy Que rápido llegan Ustedes señores Son muy eficientes Como guardaespaldas No No quieren trabajar Para El presidente De los estados unidos Y rescatar A princesas Indefensas En las que ahí Vienen un montón Bien 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 ¿Qué? No 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 Uh Uh Qué nervioso Me puso eso Qué nervioso Me puso eso A ver Sigan subiendo Para que yo Gaste menos balas Ahí está Sin cabeza Y ese dice Yo mejor me regreso Ja 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 A ver Bien 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 Disculpen si me quedo cayendo Pero es que me concentro más En lo que viene siendo El juego Y aquí Aquí mis señores míos Aquí es donde seguro Seguro Muero Aquí es donde seguro Yo muero Déjame bajar Sí Sí Tengo que activar Esos botones Pero no va a ser Tarea fácil Aquí nada Te lo ponen fácil Y menos cuando Ya estamos en el final A ver Qué es esto Hierba Genial Con permiso Voy a pasar No te molesta ¿Verdad? No Es que estos disparan dos A ver Avánzale Para atrás Me llevo esto Ahí te quedas Ya no hay nadie más No Ya te oí Babosa Calla Ya está Ya está Sí Genial Vámonos Genial Nos regresamos Pues Pensé que iba a morir Pero Tal parece que no Lo estamos haciendo Bastante bien Y ahora ¿Qué? Será Historia A ver Vamos a esperar A ver Qué pasa No pues Lo subimos Simplemente Cargó Recargamos La escopeta Bendito el día En la que La mejoramos Y todo Es que esta parte Me encanta Me encanta Esta parte A ver Ok 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 No tengo balas De escopeta Va Ya no Son las últimas Trece balas Que nos quedan Uy 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 Ahí se van Ahí se ven Qué bueno Que la cámara Me apuntó Automáticamente Hacia arriba Y los pude ver Uy Ejele 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 Me subo al otro Ahora si Muertos No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Y justo Me pega este Changomamon Uff Uff Mira Más balas Genial Déjame curar Perfecto Vamos nena Rompe esa puerta Vamos a tener que usar ya la pistola No Voy 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 Genial Lo logramos volcar Uff Nos desvió Nos desvió Terminamos estrellándonos en un edificio Verdad Si 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 Bueno mínimo ya no nos van a perseguir Mínimo no nos van a perseguir más Abrimos Recargo Qué es esto Más dinero Genial Más dinero Me viene súper bien el dinero ahorita Más granadas No las ocupo casi pero No le voy a ver el pero Aquí ya no hay nada Nada Aquí estoy viendo balas De escopeta además Y aquí estoy viendo al comerciante A ver A ver Vamos a venderte Eh Que será bueno Las joyas No 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 Balas de De la TNP Que tengo un montón Y ahora vamos a mejorar La striker Ya no se puede mejorar la striker Pues nada El rifle no lo quiero mejorar Porque ya hace mucho daño Aún así La esta No vendría mal mejorar la potencia De la De la magnum Pero la quiero vender Así que la vamos a vender Acá está Perfecto Ahora vamos a comprar La La killer Es esta ¿Dónde está? Aquí está No me alcanza ¿Qué me dices? ¿Qué mentira? Y ya vendí esta Y ya vendí esta Pues qué bien Qué bien Qué bien Pues nada Continuamos Me quedé sin Me acabo de quedar sin magnum Que es una de las pistolas Más poderosas Que tenemos Es que Soy un torpe Soy un torpe Y ahora Wow Wow ¿Qué dices? No puede ser No puede ser Ashley Y así se va tan campante Qué bien Qué bien Pues nada Parece que ya El virus Ha crecido Y ya puede Controlar Ashley Así que pues nada Chicos Aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos dentro De ocho días En sábado Y nada Si les gustó El video Ya sabes que me puedes apoyar Dándome un me gusta Que me encanta Cuando te gusta Y hasta la próxima Adiós Adiós